que bonita sombra miren no más la sombra que da esta esta frondosas ramas de la oreja de negro que tenemos por aquí una orejita de negro vamos a ver si hay una familia que está una una representante de lo que es la oreja de negro se ve como como sonaja adentro tiene sus semillas seguramente tendrá varias que van a ser fértiles pero pues apenas en un vivero porque se requiere un lugar amplio para para tenerlas sembradas pues andamos otra vez por aquí visitando estos lugares y miren qué bonita troca nada más que está ahí jonqueada la tiene el vecino reparando nada más que esa cabina sencilla se ve que está bien maciza pero pues esas camionetas a la larga cuesta mucho el mantenimiento porque pues son seis villos y este pues me imagino que debe tener motor 8 pues resulta que andamos aquí otra vez visitando y pensando a dónde vamos a parar con tanta carestía todo está bien caro y te fuimos a comprar unas cosas al mercado rodante y pues si me sorprendí ayer vi la la papa la vía 45 pesos en una tienda de autoservicio y aquí la vía 30 pesos 30 30 baros compré el kilo 200 gramos fueron como 36 pesos lo que traje de papa y una tapa de huevo tapa de huevo como 75 que es lo mismo que costaba en la tienda de autoservicio y pues resulta de que pues eso es una consecuencia de de la voracidad del comerciante la voracidad de los gobiernos que todo aumentan que todo todo empieza porque ellos aumentan la gasolina aumentan este los impuestos este hacen restricciones con esto de la famosa pandemia restricciones e inventan cosas me acuerdo yo que para hacerse una prueba de kobe te cobraban hasta 800 pesos y en aquel tiempo era indispensable que para que tú entradas aún a visitar a un enfermo al hospital era necesario que te hiciera la prueba del kobe y las pruebas valían 800 pesos arriba de 800 pesos y si bien te iba imagínense al hacer la prueba tienes que pagar impuestos una parte es para el gobierno entonces el gobierno sale ganando lo que hacen la gran mayoría de las de las economías los gobiernos de las economías del tercer mundo que ahora les llaman emergentes pues es este entretener a su pueblo hacer este hacer producciones de telenovela por ejemplo aquí en este país en méxico hacen novelas novelas de alta calidad que las exportan a latinoamérica hay este una serie que se llama la rosa de guadalupe que y tienen tienen a la gente cautivada con el con la religión que lo como le llaman es la religión es el propio de los pobres y entonces pues así tienen a la gente pues entretenida entretenida y que no se dé cuenta de que todo está aumentando de precio que los únicos que sufren son los que llevan el dinero a casa los que se encargan de comprar la comida los que van a trabajar los que están bajo el cómo se le llama el régimen laboral o sea bajo un trabajo subordinado que tienes que producir primero tienes que producir para que para que te puedan haber dinero para que te paguen a ti primero tienes que producir y entonces por esa razón si no produces pues te corren te desocupan o no tienes trabajo o batallas para conseguirlo porque no eres productivo entonces este los que batallamos somos los que los que estamos al frente los que estamos aportando económica económicamente a nuestros hogares pero bueno eso es una cosa que solamente nosotros los viejos nos estábamos dando cuenta cómo se manipulan las economías cómo va haciéndose estragos la inflación que la inflación no nada más que un robo descarado a los que a los pequeños ahorradores y a los que tienen por ahí un capital se lo van se lo va comiendo la inflación la inflación se acaba el capital se acaba el poder adquisitivo de tu de tu dinero y la única manera de defendernos pues este es el productivos producir alimentos nosotros mismos los que puedan tener algún cultivo en su casa en su terreno pues este producir pero hay una hay unos gobiernos que ni siquiera eso te dejan porque allá allá en cuba me parece no te dejan que que comas carne de de vaca está 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 castigado no puedes criar vacas en cuba a menos que estés muy escondido en algún en alguna serranía allí puedes tener algún animal para para engordar y comer pero ahí esos unos 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 gobiernos malos unos gobiernos que son que son este están sobre la tienen la bota sobre el sobre la sobre la población y es lo que les mencionaba algunos gobiernos como la india hacen unas producciones musicales unas películas muy bonitas para entretener a la gente hace días estaba viendo yo unas unos clips de música de de la india precisamente donde se veía en colorido en muy bonito una producción muy bonita una un este una dirección de cámaras excelente aquí aquello era era tan bonito que la gente pues le gustaba esa música y de esa manera tenían la gente entretenida pero hay una hay una cosa muy distinta cuando esa gente canta esas canciones en la vida real tú ves el contraste el contraste de la de la producción donde se ve todo bien bonito se ven los edificios se ven las las casas adornadas garigoleadas como como ustedes saben en la india hay una arquitectura muy bonita y ahí tienen ellos una forma muy distinta de adornar las casas se ve se ve que yo en la en la película en el clip se ve bien padre pero en la vida real se ve la pobreza se ve la la realidad de la gente cuando ahí la mayoría pues vive en lugares que no están higiénicamente adecuados donde hay mucha basura hay mucha mucha contaminación y contrasta mucho la realidad de las de las de las novelas de los clips musicales y de las películas con la realidad del pueblo es lo mismo que pasa aquí en este país que la novela se ve bien bonito todo aquello la producción el escenario pero en la vida real la cosa es muy distinta bueno amigos lo único que nos queda es cuidarnos de nuestros centavos cuidarnos de dinero no gastar en cosas que que no son indispensables y pues este producir más ganar más dinero aumentando nuestras habilidades y así de esa manera tener más dinero bueno que estén muy bien cuídense mucho yo es el piquincito de piquincua chao que no se ve bien bonito I'm dreaming, dreaming of me and you I'm dreaming, dreaming will see me through Never letting chances pass me by I'm gonna dream you right into my life Yeah, dream you right into my life Dreaming, dreaming will see me through Woman, you better believe that I'm dreaming you right into my life Five o'clock, still walking around I'll call you up, but you'll just bring me down I guess you'd say I'm getting nowhere In my dreams, you always come around Here am I, I'm taking a chance Walking on air, flying so high Here am I, facing the truth There's no other way